Muchas personas en mi video final de la batalla de Hogwarts pidieron que hiciera un video sobre el final de la saga y del libro de las reliquias de la muerte, por lo que decidí hacer este video donde les platicaré todo lo que sucedió después de la muerte de Voldemort, lo que sucedió con las reliquias de la muerte y el epílogo de los 19 años después de la historia de Harry Potter y todos sus amigos. Todo había terminado. El sol salía en un bonito amanecer. El cuerpo sin vida de Voldemort por fin traía paz al mundo mágico. Harry sintió como Ron y Hermione llegaron a estrecharlo en sus brazos. Después, Ginny, Neville y Luna. Al final Hagrid, la profesora McGonagall, el profesor Flitwick y muchos otros. Harry escuchó a muchos que le agradecían. Él mismo presentaba consuelo a otros. Estaba exhausto. Kingsley Shacklebolt había sido nombrado ministro de magia provisional y los mortífagos que habían huido eran cazados y llevados a escabar. El cadáver de Voldemort fue llevado una cámara aparte del gran comedor. No querían que estuviera cerca de los de Lupin, Tonks, Fred y otros 50 combatientes. Las mesas de las casas fueron puestas una vez más, pero ya nadie se sentaba como antes. Todas las casas estaban mezcladas con los profesores y demás personas. Harry se sentó junto a Luna, quien le dijo que le daría distracción para que pudiera escapar con la capa de invisibilidad y estar solo. Se escabulló y vio a Ginny con su cabeza en el hombro de su madre. Ya tendría tiempo de hablar con ella. Neville comía junto a la espada de Gryffindor y los Malfoy estaban sentados como confundidos sin saber si tenían que estar ahí o no, pero abrazados y aparentemente arrepentidos. Después vio a quienes buscaba y les dijo que lo siguieran fuera del gran comedor, Ron y Hermione. Mientras salían, escucharon a Pips cantar una canción sobre Harry y algo de que Voldemort se le había estirado la pata. Harry les contó todo lo que ocurrió desde el Bosque Prohibido y la historia de Severus Snape. Sus amigos estaban sorprendidos. Llegaron hasta la entrada del despacho del director y entraron. Al instante, un escándalo sorprendió a Harry. Harry, todos los directores de Hogwarts en los cuadros, celebraban su victoria contra el señor tenebroso. Harry solo buscó una mirada entre tantos cuadros. La de Albus Dumbledore, quien lo veía con lágrimas en los ojos. Muy orgulloso. Harry quería un último consejo del anciano director. Harry le dijo que la Piedra de la Resurrección se le había caído en el Bosque Prohibido y que no tenía planes de ir a buscarla. Dumbledore asintió afirmando que era lo más sabio posible, pero que no le sorprendía que Harry tomara esa decisión. Sobre la capa, dijo que se la quedaría y Dumbledore le dijo que se la diera a su hijo como hasta ahora se había estado haciendo. Y sobre la varita de Sauco, frente a todos, dijo que no la quería. Con ella reparó a su antigua varita que guardaba Hermione, la que tenía la pluma de la cola de Fawkes, el Fénix de Dumbledore. Dijo que devolvería la varita de Sauco a la tumba de Dumbledore y así, cuando Harry muriera por muerte natural, esta varita dejaría de tener poder. Albus lo vio orgulloso y le dio su aprobación. Harry le dio la espalda a los cuadros y ya solo pensó en ir a dormir y quizás comer un sándwich preparado por Creature. 19 años pasaron desde entonces y el mundo mágico había cambiado radicalmente. El 1 de septiembre de 2017, Harry Potter junto con su esposa Ginny Potter y sus tres hijos, James, Albus y Lily, llegaron a la estación de King's Cross. La pequeña Lily gimoteaba porque quería ir a Hogwarts, pero era demasiado pequeña todavía, le faltaban dos años para cumplir los once. Mientras que James venía molestando a Albus Severus, diciéndole que quizás lo pondrían en la casa de Slytherin y no en Gryffindor. Al cruzar el andén nueve y tres cuartos, el humo lo llenó todo y era difícil ver las caras de los que estaban ahí. Harry escuchó la voz de su cuñado Percy regañando a algunos niños con escoba. Se alegró de que éste estuviera distraído y así no tenía que saludarlo. De entre la bruma, la familia Weasley Granger salió a su encuentro. La pequeña Rose ya tenía su uniforme de Hogwarts puesto y sus padres, Hermione y Ron, saludaron a Harry y a Ginny. Ron le preguntó sobre si había estacionado correctamente su auto. Él había hecho la prueba de conducir Muggle y le dijo al oído que había confundido a su instructor para que lo aprobara. El pequeño Hugo, el hijo más chico de la pareja, platicaba con Lily sobre la posible casa en la que estarían cuando entraran a Hogwarts. Ron le dijo que no era por presionar, pero si no lo elegían para Gryffindor lo desheredaba. Todos reprendieron a Ron. Más allá, Harry vio a Draco Malfoy quien estaba con su esposa Astoria Greengrass y su hijo Scorpius Malfoy. Ambos cruzaron miradas y se saludaron con una seca cabeceada. Ron le dijo a su hija Rose que no se hiciera muy amiga de Scorpius porque su abuelo jamás le perdonaría que se casara con un sangre pura. Todos volvieron a recriminar a Ron quien solo estaba bromeando. En ese momento llegó James muy sorprendido y le gritó a todos que acababa de ver a Teddy, el hijo de Remus y Tonks, besándose con Victoire, la hija de Billy Flair. Nadie se sorprendió de esto, solo Lily dijo que ojalá se casaran. James estaba muy sorprendido e incluso le dijo a su padre Harry que Teddy debía vivir con ellos y que le daba su habitación y él compartiría con Albus. Harry se negó diciendo que si ellos compartían habitación, la casa caería destruida. Todos estaban por abordar el expreso de Hogwarts cuando Ginny le dijo a su hijo James que cuando viera a Neville en el colegio, le diera un beso de su parte. James dijo que no lo haría, porque fuera del colegio Neville era un amigo de la familia, pero en Hogwarts era el profesor Longbottom y no besaría a ningún profesor de su parte. James abordó el treno sin decirle a su hermano Albus que quizás vería a los Thestrals. Albus sorprendido le dijo que creía que eran invisibles, él les tenía algo de miedo. Harry abrazó a Albus y le dijo que los Thestrals son criaturas tranquilas y que de todas formas él iría en bote al colegio, no en carruaje porque era de primero. También que tomara el té con Hagrid y que no se metiera con Pips y que no entrara en ningún duelo mágico hasta tener experiencia. Albus muy preocupado vio a su padre y le preguntó, Y si me ponen en Slytherin, su mirada era bastante preocupante, en verdad tenía miedo. Harry lo vio a los ojos, él era el único que había heredado los ojos verdes de su madre Lily. Lo tomó en sus brazos y le dijo que él, Albus Severus Potter, tenía el nombre de dos directores de Hogwarts y uno de ellos había sido Slytherin y probablemente el hombre más valiente que haya conocido. Slytherin no era malo como todos decían. Grandes magos y brujas venían de esa casa y entonces le reveló su secreto. El sombrero seleccionador en ocasiones toma en cuenta los deseos de quien lo está usando y le dijo que él le pidió que lo pusiera en Gryffindor y no en Slytherin, así que Albus podría hacer lo mismo. Su hijo Albus quedó sorprendido por esta revelación y al fin subió al tren. El humo se disipó lo suficiente para que todos vieran que Harry Potter estaba ahí. Una gran cantidad de alumnos, magos y brujas lo vieron con asombro. Albus y Rose preguntaron por qué hacían eso y Ron afirmó que al que veían era él porque era muy famoso. Todos rieron, el tren comenzó a moverse y Harry despidió a su hijo con la mano levantada. Incluso cuando el último rastro de humo aún quedaba en el viento, Harry no había bajado el brazo. Ginny lo tranquilizó diciéndole que todo estaría bien. Harry la vio con amor y asintió, todo estaría bien. Tocó su cicatriz en la frente. Llevaba ya 19 años sin dolerle. Si les gustó este video sobre el final de Harry Potter, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y magal. Este pequeño video fue por las peticiones que me hicieron. Espero lo hayan disfrutado. No olviden seguirme en mi canal de Twitch donde estaré leyéndoles todos los libros de Harry Potter y después jugaremos algunos videojuegos. También en mi Instagram donde comparto noticias del mundo mágico, otros libros y mi vida diaria que no subo en este canal. Un abrazo a todos. Les habló El Caminante.